El escrutinio final para la Asamblea Legislativa ha avanzado en más del 65%. Así lo informó este fin de semana el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo Veáez. Pese a los problemas al elaborar las actas en las juntas receptoras de votos el domingo 4 de marzo, en las mesas del escrutinio final se han ido resolviendo los problemas y el proceso avanza. Y tenemos el avance del 65.21%. Los equipos de Cabañas y Cuscatlán ya terminaron la revisión de diputados, por lo que comenzaron con los consejos municipales. Arena tiene 35.536.33, PCN 28.469.66, FMLN tiene 25.652.83. Para alcaldías el trámite es mucho más rápido, pues solo se deben contar votos por bandera. Recordemos que son dos elecciones, 9.422 las juntas receptoras de votos, que tendría que multiplicarse por dos porque son 9.422 para consejos municipales y 9.422 para Asamblea Legislativa. El tribunal dijo que el escrutinio ha avanzado en 65%, pero no todas las mesas llevan el mismo ritmo de trabajo. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.